Enfrente de ustedes tenemos el monitor más impresionante que tiene Samsung hasta el momento, el Odyssey Arc de 55 pulgadas, que fue presentado en el CES de este año 2022. Integra tecnología Quantum Mini LED con una resolución de 3840 x 2160, o sea, 4K, con 165 Hz de actualización de frecuencia, ideal para conectar una consola de videojuegos de más reciente generación. Además, puedes tener cuatro contenidos reproduciéndose simultáneamente y al momento de girarlo en vertical, puedes tener hasta tres contenidos. Cuenta con certificación Dolby Atmos en sus cuatro bocinas más dos buffets. Por supuesto, funciona como un televisor inteligente, ya que corre el sistema operativo Tizen, con el cual podremos descargar nuestras apps favoritas de video streaming. El precio ronda los 60 mil pesos, pero bien valen la pena. Uff, sí que se me antoja tenerlo.